...estar sana para todas esas mujeres que están embarazadas, nos acompaña hoy nuestra querida ginecóloga Fanny Soto. Vamos a dialogar con ella sobre las molestias en el embarazo y de hecho como ya habíamos anunciado este tema, tenemos preguntas del público. Bienvenida doctora, gracias por acompañarme. Gracias, qué placer y con una nueva presentadora, bienvenida. Bueno, sí, por el día de hoy, reemplazando a Laverito. Pues con mucho gusto y sobre todo porque hay muchas de nuestras amigas televidentes que en estos momentos están en estado de gestación y tienen preguntas para ustedes. Así que vamos con la primera pregunta. Dice, tengo ocho meses de embarazo y tenemos en la dirección de Twitter y últimamente he estado sintiendo acidez estomacal. ¿Esto es normal o algo está mal con mi embarazo, doctora? Es normal que suceda eso, pero regularmente se debe a que al crecer el útero con su embarazo de ocho meses se produce un reflujo gastroesofágico, que significa que parte del contenido gástrico va a ascender hacia el esófago y le va a provocar malestar a nivel esofágico y también alteraciones a nivel del estómago desencadenando este tipo de acidez estomacal. Pues el tratamiento muy sencillo, obviamente debe ser dado y administrado por su ginecólogo para que usted pueda disfrutar del embarazo y tener la disponibilidad de poder hacer sus actividades sin mayores inconvenientes. Pero bueno, en todo caso, ya que la sensación es fea, tiene solución, tiene que consultarlo con el médico. Tiene solución. En realidad, la mayoría de situaciones que se presentan durante el embarazo eventualmente son cíclicas. La mayor parte de veces las presenta en los primeros meses del embarazo. Pero también es importante conocer que en cualquier época del embarazo puede presentar este tipo de alteración. Bueno, y ahora precisamente tenemos a una amiga televidente que está en su segundo mes de gestación. Si me ponen, por favor, la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Ok. Estoy en el segundo mes de gestación y estoy preocupada porque he tenido un leve sangrado varias veces. Está en riesgo mi bebé. ¿Qué hago, doctora? Al tener sangrado en la segunda, en el segundo mes de gestación, eso es una amenaza de aborto. Las amenazas de aborto son muy frecuentes antes de las ocho semanas, antes de las doce semanas. Hablamos de que el organismo se defiende frente a eventos que se pueden producir por deficiencia de progesterona en uno de los casos. En otros casos hay antecedentes de tener varios abortos, lo que conocemos como abortos habituales. Todo tipo de sangrado que se presente en el transcurso de estas semanas, siempre es importante considerar la posibilidad de la amenaza de aborto. Y tiene que ser diagnosticada mediante una ecografía. Muchas veces lo que va a ser la implantación de la placenta, en esta época se conoce como decidua, tiene una implantación muy baja y eventualmente puede producir los sangrados. A veces lo confunden como una pseudo-menstruación. Consideremos que hacer una ecografía vamos a tener una idea muy clara de cómo está ese embarazo. Realmente lo que está sucediendo. Ideal es hacer la ecografía después de las siete semanas para poder tener una idea de qué tan bien implantado está el embrión y qué posibilidades hay o no de tener un embarazo saludable. Siempre se ha dicho también que los tres primeros meses son los más riesgosos y es aquí donde hay que ponerle mucho ojo al estado de gestación. Sí. Y cuando hay riesgos frecuentes y sangrados o amenazas frecuentes de aborto, ideal es que la mujer tenga descanso. Doctora, quiero invitar a nuestras amigas televidentes, si usted está en estado de gestación, tiene algún familiar, alguna amiga que está embarazada y quiere hacernos algún tipo de pregunta, aproveche la presencia de la doctora, les voy a dar el número, el 046-023674. Ya lo saben, para que ustedes puedan llamar y hacernos cualquier consulta que tengan. Tenemos otra pregunta también que la vamos a poner en pantalla ahora y dice lo siguiente, tengo siete meses de embarazo pero mis manos y pies ya están muy hinchados, es síntoma de preeclampsia. ¿Qué me recomienda, doctora? Cuando precozmente hay edema o la hinchazón comúnmente conocida de las extremidades inferiores en las manos, debemos siempre considerar la posibilidad de una preeclampsia, pero el solamente tener edema no significa que tenga preeclampsia. Cuando hablamos de preeclampsia, consideramos una triada que es presión alta, aumento considerable de peso, hinchazón a nivel de las extremidades y uno de los exámenes que es importante hacerlo, aunque en los últimos tiempos se está desestimando su importancia pero no deja de tener validez, es la pérdida de proteínas a través de la orina. Así es que un examen de proteinuria le va a ayudar a despejar muchas dudas. La toma de su presión arterial también. Es muy importante considerar la prevención. Si tiene, ¿cuántas semanas dijo que tenía? Ella tiene siete meses. Siete meses. Estamos hablando de 28 semanas de embarazo. Es importante la prevención. Su ginecólogo deberá efectuar una evaluación completa, como probablemente lo está haciendo, y determinar la posibilidad de disminuir el riesgo de que esa placenta llegue a envejecer precozmente y tomar las medidas preventivas para disminuir el riesgo de preeclampsia o eclampsia que se puede presentar en circunstancias en donde hay los factores predisponentes, como peso exagerado, un aumento muy considerable en su peso, edema y la pérdida de proteínas en orina. Si a eso se suma la presión arterial elevada, hay que tener mucho cuidado con eso. Definitivamente dicen que cada embarazo es un mundo, ¿no? Y tenemos algunos casos. Vamos a ver la siguiente pregunta. Ah, tenemos ya una llamada. Hola, hola. Carolina desde Quito. Nos llaman desde la capital, doctora. Carolina, hola. Hola, buenos días. Hola. ¿Quiere saber qué vitaminas se puede tomar durante el embarazo? Doctora. Ok. Durante el embarazo usted, obviamente, debe ser monitorizada. Y no es una buena idea tomar vitaminas desde el primer día que usted considere estar embarazada. Las primeras semanas del embarazo es ideal prepararse con ácido fólico. Prepararse me refiero a que si usted está preparándose para el embarazo, debería de empezar a tomar ácido fólico por lo menos tres meses antes del embarazo. Y durante las primeras semanas del embarazo, me refiero, 20, 25 semanas, puede tomar ácido fólico en forma diaria. ¿Qué vitaminas puede tomar? Para tomar vitaminas del complejo B hasta la semana 12 es lo más recomendable, más ácido fólico. Y luego, vitaminas prenatales, en donde tengamos un suplemento completo de vitaminas, minerales, hierro y el ácido fólico que eventualmente viene ya dosificado en un solo comprimido. Sin embargo, si usted tiene una buena alimentación, usted recibe una alimentación dirigida o controlada, si tiene sobrepeso dirigida por un nutricionista, va a tener la posibilidad de llevar una alimentación correcta y adecuada y usted suplirse de las vitaminas naturales que las tenemos a disponibilidad. Si el caso es que requiere, porque tiene deficiencia de hierro, pues hay que dar suplemento de hierro. Si consideramos la posibilidad de que usted está en riesgo de tener una preeclampsia, pues empezar a dar calcio más vitamina D a partir de la semana 12 o 13 del embarazo. Los suplementos vitamínicos van a depender de su estado físico y de la característica de su embarazo. Si tiene mucho vómito, si usted está desnutrida, si usted no está recibiendo una alimentación adecuada, los suplementos nutricionales le van perfecto. Perfecto. Ahora tenemos otra llamadita también, esta vez de Guayaquil. Hola, hola, buen día. Sí, buenos días, doctora Soto. ¿Cómo está usted? Buenos días. Mi nombre es Patricia. Un placer, Patricia. Sí, quería hacerle una consulta, doctora. Yo tengo tres meses de embarazo y tuve un accidente con una muela, se me partió. Quería saber, con respecto a la visita al odontólogo, si me la puedo retirar. O sea, usted como ginecóloga me puede dar la contestación precisa, ¿no? Si me la puedo sacar porque se partió, ya me está doliendo, me está causando problemas. Y quería que, que era lo que usted me podría sugerir, ¿no? Porque la verdad que ya no puedo ni dormir sobre el lado de la cara porque me molesta mucho. Eso es bastante doloroso. Es importante hacer una radiografía de su pieza dentaria. Si su pieza dentaria está bien, el odontólogo le dirá la posibilidad de que la mantenga y hacerle un tratamiento preventivo. El hecho de que se tome la radiografía no le va a afectar al embarazo porque son mínimas las radiaciones que llegan. Y consideremos que la radiografía empieza a afectar cuando el embarazo empieza a desarrollar porque va a limitar el desarrollo de los huesos largos. Pero a las semanas de embarazo que usted tiene, se puede hacer su radiografía sin riesgo por la cantidad de rats que se emiten. Si el daño es imprescindible y de sacarse el diente es la mejor opción, pues pueden hacerlo con las debidas consideraciones. Entonces, el odontólogo y su ginecólogo serán quienes decidan. Sin embargo, hay que ver qué tan afectado está el diente y la posibilidad de tener un tratamiento paliativo hasta que salga de su embarazo. ¿Cuál es el riesgo? Que el estrés, la tensión a la cual usted se ve sometida a la extracción del diente, le desencadene contracciones y pueda desencadenarle una amenaza de aborto. Por eso debe prevenirlo y debe estar al tanto con su ginecólogo acerca de qué hacer para evitarlo. Si su diente es insalvable, pues tiene que sacarlo. Bueno, veremos cuál es el caso. Gracias a nuestras amigas televidentes por escribirnos a través del Twitter, también por llamarnos y hacer las diferentes consultas. Nuestra intención con la doctora es servirlas y despejar todas sus interrogantes. Gracias a la doctora Soto. Hacemos una pausa, doctora, pero regresamos con más de De Mujer. No se me vayan.